Qué gran carrera y qué difícil, ¿no? La segunda parte con un Rossi con un ritmo claramente menor al tuyo y no pudiendo atacarlo, ¿no? Por esta orden que recibís. Sí, creo que lo más difícil de todo es mantener la concentración, ¿no? Después de que te dicen que no lo podés pasar, no desviarte, que tus pensamientos sigan ahí enfocados en hacer lo mejor posible y estar ahí cerca de Matías. Sabía que no tenía que cometer errores porque lo podía perjudicar a él que iba adelante o porque podía relegar una posición y dejarlo a pernilla para que ataque a Matías. Así que fue una carrera entretenida. Hasta la primera mitad creo que me gustó, fue entretenida, hice una linda carrera y después la segunda mitad fue acompañar el ritmo de Matías. Quizás es algo que no se planeó en la previa con el equipo, esto de la orden, teniendo en cuenta tu puesto de largada, ¿no? Pero ¿en qué momento recibís la orden? No, no se planeó para nada. No se habló. Es más, esperábamos tener buen ritmo sobre el final y por eso quizás no me esperaba la orden de equipo, ¿no? Porque cuando quedé segundo era algo lógico que sabíamos que podía pasar, ¿no? Que mi auto funcionara mejor sobre el final. Y bueno, llegó la orden de equipo. Con el diario del lunes me parece que es lógico, ¿no? Porque estaba pernilla peleando directamente con Matías. Así que, nada, no mucho más que eso. ¿En el momento te sorprendió? Me sorprendió la orden de equipo, sí. Lo esperaba.